En conversación con el administrador del mercado central, profesor Apolo Achahuanco, indicó que se viene trabajando con las comerciantes, dándoles charlas y capacitaciones en el cuidado y la buena atención al público. En el mercado central estamos trabajando desde varias visiones, desde la compostura, el orden, el ordenamiento, la limpieza que se tiene a nivel interno y las respectivas capacitaciones que tenemos permanentemente. Vienen diferentes profesionales en diferentes áreas, en médicos veterinarios, psicólogos, respecto a la conducta y el trato a los usuarios, en el asunto de marketing y comercio, para que los ciudadanos puedan ubicarse mejor, para que tengan mayores ingresos. A los comerciantes, primeramente, deben vender con su peso exacto, deben vender con la salubridad necesaria, con la prestación que se debe, y a los usuarios no traer a sus mascotas al mercado, porque se tienen que darse cuenta que se expenden productos de primera necesidad, alimentos y viandas. Entonces, como ahora ha salido la ley que a los animales no se les puede tocar, Entonces, después tenemos problemas en ello, porque las personas de muy mala costumbre traen sus mascotas al mercado, o sea, esa es una recomendación que quisiéramos que tomen en cuenta. Agregó también que en los próximos días se hará la limpieza total con la funigación y desinfección de los diferentes stands del mercado central de Sikuani. En cada tres meses tenemos programadas las limpiezas, desinfección, desinfección, desinfección. Previa coordinación con la compañía de bomberos, estamos de repente el miércoles próximo 18, o de repente el otro miércoles de este mes, hacer la limpieza respectiva. También que debo manifestar que con la gerencia, estamos trabajando en gerencia, subgerencia, en apoyo coordinado con ambos mercados, comercio ambulatorio, en la gerencia de servicios públicos, estamos tratando de plasmar todo lo que hemos teóricamente hablado desde el inicio del trabajo. ¡Gracias!